5.20 hora del centro estamos de regreso y me da muchísimo gusto recibir en cabina a mi compañera a una conductora que se ha robado el corazón y por qué no decirlo la salud para bien y los estómagos de muchísimos de ustedes que muy tempranito a las siete de la mañana la están escuchando en su programa nutrición y vida ella es la nutrióloga y maestra en nutrición clínica y conductora por supuesto del programa que ya les mencioné Luisa Ortega Luisa qué gusto saludarte cómo estás pues muchas gracias por la invitación Leti con mucho gusto de estar aquí contigo con esta con esta invitación tan bonita muchas gracias me encanta que vengas porque te lo dije la primera vez cuando hablamos por teléfono y te lo repito siempre que tenemos que trabajar como muy unidas porque tú lo que tú dices lo tengo que aterrizar yo en la cocina y qué padre que de repente nos estuviéramos como escuchando preguntando trabajando en equipo y más ahora que vamos a trabajar juntas en el hábito del buen vivir tú con una con una conferencia muy interesante porque vas a hablar realmente de lo que de lo que el México y en el mundo está pasando que la gente se da cuenta Luisa es una tristeza a veces es increíble que dices vivimos en una ciudad cosmopolita en un país que ya no es tercer mundista porque ya no podemos catalogar a México como tercer mundista tanto como se catalogaba hace 20 años y seguimos teniendo cada vez más problemas severos por la mala nutrición y pareciera que las herencias que nos están dejando otros países lejos de beneficiarnos nos hunden más en el hoyo tu conferencia nos quieres platicar un poquito antes de entrar al tema pues te voy a platicar lety que yo me dedico a dos cosas al área clínica dentro de un consultorio pero también en hospital específicamente en el área de consultorio lo que más vemos todos podrían pensar que es pérdida de peso pero la verdad es que lo que más veo es este problema de salud que se llama dislipidemia que es cuando tengo problemas en el metabolismo de los lípidos que es que mi cuerpo no es capaz de procesar bien las grasas vamos a decir o simplemente los azúcares el exceso de fructosa en la dieta puede darme aumento de triglicéridos el exceso de grasas saturadas que son todas las que tú mencionas que si vuela que si corre o que si nada el exceso de todo el consumo de alimentos de origen animal puede darnos colesteroles altos tenemos cierta tendencia por este digamos codificación genética específica como raza de los mexicanos exacto somos raza mexicana y tenemos como que ciertas características de población entre ellas que somos completamente incapaces de procesar azúcares y grasas y por eso somos diabéticos y por eso nos enfermamos del colesterol pero entonces tenemos que tomar cartas en el asunto y ver qué estrategias podemos tener qué estrategias podemos tomar para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre ahora después de tu conferencia vas a hacer algún resumen que puedas subir a tu página a a tu face a tus medios sociales o a la página de radio mujer para que las personas que en eeuu en otros ciudades y en otros países del mundo que te siguen que cada día son más puedan tener un pequeño resumen claro obviamente no se los vamos a quemar ahorita sino hasta después y no es lo mismo como estar en vivo pero que si tengan a lo mejor algunos tips de conducta alimentaria para que sea una forma de vida la persona que realmente quiere cambiar porque podemos gastar toda la saliva del mundo y si no quiero cambiar ahí me quedo exacto es una cuestión de voluntad y por supuesto las recomendaciones que son para población en general cuando ya hay un diagnóstico de hipertriliceridemia que son los triglicéridos altos o de cualquier colesterol cualquier disfunción del del metabolismo de los lípidos por supuesto se pueden hacer lo podemos dejar escrito para que todo el mundo pueda tener acceso a esta información pues yo te invitaría que si lo hicieras y claro que me parece que son cosas muy interesantes y que aparte de enriquecer la página de radio mujer enriquecen obviamente también tu currículum como parte de de la conducción que tienes aquí me siento obligada porque soy mexicana y esto es para nosotros yo soy parte de soy parte de esto entonces este soy parte de esta población pues necesito ponerme las pilas si sé algo y lo y lo comparto no fíjate que ahora nuestro tema queridos amigos y amigas del día de hoy son los beneficios del crudismo y la desintoxicación hace 20-25 años luisa se trataba la desintoxicación en las dietas de una manera no lo voy a decir que pésima pero sí creo que de una manera un poco ligera porque se decía que había que durar dos o tres días consumiendo frutas una sola fruta o una sola verdura o simplemente frutas y verduras para que obviamente pudieras ir al baño muy bien te desinflamarás dejarás de comer proteína animal y demás y bueno ya con eso te desintoxicaste y luego otra vez vuelve a tus mismos hábitos entonces yo decía dónde está el beneficio el beneficio va a ser dos tres días entre comillas pero esos dos tres días me estoy privando de darle a mi cuerpo nutrientes que realmente necesita como proteínas o una buena cantidad de carbohidratos que puedo procesar qué piensas tú de tantas corrientes que hoy también en pleno siglo 21 están muy de moda y están muy de moda porque se oyen más si soy vegano si soy celíaco si soy vegetariano si soy óvulo lacto vegetariano si soy vegetariano y vegano al mismo tiempo y entonces la realidad que quiero suponer que para un cocinero un dueño de restaurante o incluso la misma cocinera poniéndome en mis zapatos como cocinera es muy difícil darle gusto a toda la gente es muy difícil y fíjate leti que con mucha frecuencia hemos insistido en que las dietas tienen que ser vegetarianas pero tienen que ser o sea si tienen que ser vegetarianas tienen que ser individualizadas o sea la dieta para cada paciente va a ser increíblemente diferente inclusive la cantidad de líquidos y la cantidad el número de comidas que se tiene que hacer durante el día es completamente diferente para cada paciente así es que sea cual sea la corriente de pensamiento en la cual estén decidiendo a pegarse tienen que hacerlo de la mano de un profesional de la salud no pueden hacerlo como de ah pues ya decidí dejar de comer este carne y entonces nada más voy a comer frutas y verduras y mucha fruta y mucha verdura espérame 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 y si tienes una los triglicéridos altos si tienes una dislipidemia el exceso de fructosa en la dieta puede elevar los triglicéridos así es que no puedes hacerlo de la nada tienes que hacerlo digamos que de la mano de tres profesionales de la salud que van a ser el médico el nutriólogo y el psicólogo porque también todos los cambios que conlleva un plan de alimentación tienen que ver con la relación que tienes vamos a decirlo así anímica con cada alimento claro los puentes emocionales que hay con los alimentos son algo muy muy especial y cada persona tiene uno diferente y a veces desligarnos de esos puentes cuesta trabajo entonces sea cual sea la razón por la cual hayas decidido cambiar tus patrones de consumo tienes que hacerlo de manera responsable y una cosa que me asusta y lo digo tal cual lo hice amigos es que el mexicano y está ya en registros estadísticos de médicos por supuesto que gasta una buena cantidad de todas las condiciones socioeconómicas obviamente entre más alto el nivel socioeconómico más se hacen para cirugías estéticas sin embargo les pesa gastar en unas consultas con nutriólogo que vaya acompañado si yo tengo problema para bajar de peso porque tengo una situación de obesidad mórbida o simplemente un sobrepeso ya de 10 12 kilos en donde no es tan fácil para mí ponerme una dieta en este caso como tú la estás mencionando y no quiero invertir ese dinero entonces entiéndele tú gastas para que te quiten grasa y pones en riesgo tu vida pero no gastas en algo que te sale mucho más barato que te enseña para vivir el resto de tu vida de una forma ordenada y que no ponen riesgo tu vida al contrario te favorece porque todo tu organismo y todos los órganos internos van a responder de mejor manera si entender que los cambios en los patrones de alimentación tienen que ser en función de mejorar los hábitos para tener una mejor calidad de vida la dieta la dieta o los planes de alimentación tienen características y una de esas características es que tiene que ser un plan de alimentación que sea completo tiene que ser suficiente tiene que estar limpio y no como decías hace rato hay que limpiar todo si desinfectarlo lavarlo tiene que ser adecuado si tiene que ser individualizado para cada paciente porque cuando hablamos de que haya dietas donde se excluyen algunos grupos de alimentos o que se decide hacer alguna cosa en extremo puede ser que no esté tan mal pero vamos a tener que calificarle decidir para quién para qué y en qué cantidad claro ahora si pudiéramos definir una dieta vegetariana en donde se puede comer leche algún derivado de la leche o de vaca como que eso o de algún animal animal como la miel por ejemplo en este caso como divide como debiéramos jugar con el crudismo y hasta donde nos podemos permitir porque recordemos que crudismo es precisamente como su nombre lo indica no cocinar o no sobre cocinar es solamente a temperatura del sol 40 a 42 grados centígrados vamos a un corte y regresamos con esta exposición para ahora sí enseñar cómo podemos comer y qué es esta diferencia en determinado momento entre crudismo y vegetarianismo puro volvemos 5 35 hora del centro estamos de regreso y ojalá queridas amigas amigos que estos programas en donde hacemos mancuerna cocina y nutrición de verdad le sirvan y nos caigan muchos veintes no es para asustarnos pero si es para tomar cartas en el asunto y medidas recetas hay muchísimas buenas recetas millones excelentes recetas millones pero cargadas de carbohidratos de proteínas y de técnicas culinarias que si no son adecuadas y si no se hacen correctamente nos pueden matar a lo largo de la vida también es una realidad y me han escuchado que se los digo muchísimas veces esta receta es para comerla una vez al mes de vez en cuando y hay otras recetas que a lo mejor me las podría comer diario pero sé que este estilo de vida sano como no estamos acostumbrados luisa nos cansa que es el crudismo para definirlo realmente y que es el vegetarianismo que son conceptos que entendemos pero ahorita que todo mundo le mete y le revuelve y que en facebook también hay una corriente gruesísima de que hazme caso a mí que te estoy diciendo que soy tu coach y te digo que comas esto y que hagas esto y como lo platicábamos y me gustaría que en vos lo digas bueno yo te decía leti que a mí me 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 hace mucha gracia que ahorita la corriente o lo que estábamos entre comillas a decirlo de moda es el ser saludable eso me cae muy en gracia porque entonces la tendencia de comer más cosas verdes de disminuir el consumo de alimentos de origen animal de aumentar el consumo de fibra de aumentar la cantidad de ejercicio que haces está en boga y me gusta mucho que sea lo más trendy y lo más de moda y lo más me gusta mucho eso lo único que me preocupa es que de repente toda esta tendencia se ha puesto como tal de moda pero entre todas estas vamos a decir personas que han hecho cambios en su propia vida y que por haberlo hecho en su propia vida se sienten con esta como vamos a decir este autoridad moral de compartirlo y de compartirle al universo lo que tienen lo que lo que ellos hicieron y esto puede ser muy peligroso por una razón porque el que estén dando consejos de salud todos estos health coaches y demás que son estos entrenadores de salud que están con sus redes sociales empapadas de recetas de jugos verdes y de cómo llevar los cambios de estilo de vida está muy bien pero se tiene que hacer la aclaración de que es para población sana y para para hacerlo de manera preventiva porque en un paciente que ya tiene un diagnóstico no puede estar siguiendo los consejos de facebook va ni puede estar siguiendo los consejos de el licuadito para bajar el colesterol discúlpenme pero las cosas no funcionan así se tiene que hacer con un diagnóstico médico de la mano de un profesional y de verdad no me voy a cansar de decirlo ahora se ha puesto vamos a decirlo igual de moda el veganismo y el vegetarianismo que es toda esta corriente donde vamos a quitar de la dieta los alimentos de origen animal y vamos a quedarnos solamente con todos estos productos que van a ser los las verduras tanto crudas como cocidas las frutas vamos a tener también las oleaginosas que son las semillas que son las almendras que son los cacahuates los pistaches las pepitas la crema de cacahua o sea el cacahuate natural vamos a dejar también por ejemplo las leguminosas que son todas aquellas que vienen en vaina y vamos a quitar por completo los alimentos de origen animal es decir no vamos a consumir una leche que tenga origen animal no vamos a consumir en general los quesos y no vamos a consumir este grupo de alimentos completo que se llama alimentos de origen animal que son todos los que tienen ojos y sus derivados las razones por las cuales alguien puede querer ser vegetariano son muy diferentes puede ser por respeto al medio ambiente puede ser simplemente porque necesito mejorar mi calidad de vida puede ser porque el doctor me dijo y no me dio las razones puede ser por muchas razones cualquiera que sea esta razón hay que hacerlo de manera responsable ahora va a haber estilos de vegetarianismo va a haber como tú bien lo decías un estilo de vegetarianismo estricto en donde no se consume ningún tipo de producto que venga o tenga que ver con un animal punto viene de la tierra me lo como si no viene no me lo como se acabó así de fácil va a haber un estilo vamos a decirle mediado de vegetarianismo en el que sigo sin consumir nada que tenga ojos pero si consumo huevo si consumo leche exacto y si consumo por ejemplo algunos quesos y lo consumo ningún animal muerto o sea nada muerto pero los productos derivados como la leche los quesos y eso que se supone que las vacas no están muertas adelante exacto es un poco como como es una es un es un punto es un juego ahí exacto va a haber otro tipo de vegetarianismo en el que vamos a tener este esta nueva tendencia que se llama el crudivegano que es el que está consumiendo los alimentos los mismos que el veganismo nos sugiere pero sin calor como tú decía solamente a temperatura que es vamos a decir así ambiente si el toda esta tendencia a ser el crudiveganismo de ser crudiveganos es porque hay un estudio pero que se hizo solamente bueno hay seis estudios de hecho pero con poblaciones muy pequeñas donde se vieron beneficios para la salud en las que yo comía absolutamente todo crudo es decir puras verduras puras frutas puras oleaginosas que son las semillas y no consumía ni siquiera las leguminosas que son las de las vainas más que el garbanzo que es el realmente el único que se puede comer crudo y si puedo comer por ejemplo el el aguacate que sería mi fuente de 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 ácidos grasos esenciales en este caso ácidos grasos vamos a decir monoinsaturados que no tienen omegas pues no el crudiveganismo en estos estudios resultó que daba beneficios en la salud de los pacientes que lo hicieron pero un estudio tenía seis pacientes otro estudio era una muestra de tres otro estudio era una muestra de cinco otro era una muestra de siete y el más grande tenía diez pacientes que no son representativos de una población grande entonces el que hayan tenido los beneficios es cierto y es muy válido pero no a través de esos estudios no se puede hacer una recomendación al público en general porque además lety el excluir de manera completa la proteína de la dieta si puede tener riesgos para la salud y el tener una dieta tan alta en fibra puede crear riesgos también absorción porque entonces si yo estoy consumiendo tanta fibra en mi dieta y si yo siempre se los digo a mis pacientes es que no somos lo que comemos somos los lo que absorbemos porque a nivel intestinal va a haber la capacidad de absorber ciertos electrolitos y ciertos minerales que si yo estoy teniendo esta cantidad de fibra en mi dieta puede ser que se inhiba la absorción específicamente de calcio de hierro de zinc y de cobre hago una pausa puedes quedarte con nosotros hasta las seis sí 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 perfecto entonces vamos a tener a luisa hasta las seis ya menos porque han estado muy calladitas yo sé que están escuchando todo con muchísima atención y me da mucho gusto también ustedes caballeros y me preocupan mucho los señores ustedes saben que en casa con lety y en radio mujer los señores tienen un lugar muy importante son los reyes de casa y también son la fuerza motriz que mueve el corazón de las damas porque no decirlo las mujeres vivimos enamoradas de ustedes señores y si ustedes están mal nosotros nos sentimos mal y en una casa en donde mamá o la cocinera que es mujer cocina con devoción con amor y con responsabilidad seguramente estos problemas de salud van a ir cambiando poco a poco lo único que tienes que hacer es entrar en esta corriente de ser consciente de que vas a cocinar más sano y cocinar bien vamos a ir un corte no sin antes decirte que llames a los teléfonos de cabina porque queremos que don ají esté muy activa 31 22 11 90 36 47 18 83 y el teléfono para nuestros queridos amigos de austin texas 512 215 49 09 por supuesto recuerden nuestro facebook mujer el sexto sentido twitter arroba en casa con lety y la línea nacional sin costo para todos ustedes 0 1 800 7 27 54 20 el hábito del buen vivir ya escucharon una mega experta en nutrición maestra máster por qué no decirlo en salud pública es luisa ortega y va a estar con ustedes el sábado 31 de mayo a las 9 de la mañana en la expo guadalajara en el salón ya después les vamos a decir en el salón de eventos la entrada es gratuita para todos va a dar una clase magistral y tiene que ver como cómo controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la población mexicana y por supuesto su servidora también voy a decirles algunas maneras fáciles rápidas de tener estas colaciones y que como siempre les digo las colaciones no son para todos las colaciones va a ser de acuerdo a tu estado de salud si eres diabética habrá algunas cosas que yo te diga no puedes comértelas pero voy a tratar de las colaciones que les lleve que sean para la mayoría de la población en sí ojalá que nos acompañe nos va a dar mucho gusto también estará nuestro queridísimo doctor gilberto priego por supuesto también blanca mercado y por ahí tendremos de invitado al doctor salvador espinoza arámbula que nos va a dar muchísimo gusto recibirlo y recibirlo con la casa llena ojalá que como siempre nos acompañen que se desborde expo guadalajara de gente linda y preciosa como es la gente de radio mujer entrada libre sábado 31 de mayo a partir de las 9 de la mañana muy puntuales arrancamos y arrancamos muy puntual con el corte comercial no se vayan 5 49 estamos de regreso y platicando cosas de la vida luisa y yo para que sepa lo que le espera en la vida bueno luisa seguimos platicando de este hábito del buen vivir que el sábado 31 de mayo estamos esperando a toda la gente con muchísimo gusto y cariño siempre les digo luisa que si pudiéramos ir de casa por casa y puerta por puerta a darles la invitación como debiéramos lo haríamos pero definitivamente no podemos no alcanzamos y entonces lo único que hacemos es abrir nuestros brazos abrir el corazón y de veras que se sientan todos incluidos e invitados con todo el cariño del mundo y volviendo a nuestro tema los beneficios del crudismo y la desintoxicación hasta qué punto realmente seguir una dieta vegetariana en cuántas en cuánto tiempo o definitivamente la recomendación sería cuántos días o en la mañana o a mediodía o en las colaciones cómo juegas tú con esta idiosincrasia del mexicano que tenemos muy arraigada la costumbre de comer proteína animal para poder también meter un poquito de más crudismo y te estás riendo pero pero si es cierto es cierto es que me acordé de mis pacientes que si no es que si no como carne siento que no como si no se no el taco aunque sea de frijoles no bueno de frijoles todavía pero pero si no le pongo a lo mejor la carne con chile siento que no como 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 sería este equilibrio correcto de sin dejar atrás mis tradiciones y el hábito de un buen de un buen comer entre comillas con una buena técnica con una cantidad y porción adecuada de proteína sea animal pero bien cocinada como podríamos introducir un poco más esta corriente para desintoxicar el organismo bueno pues empezando de que cualquier corriente de pensamiento que se les pueda ocurrir de moda no de moda nueva o no nueva tiene que ser entendida como para población sana y de manera preventiva si población sana y manera preventiva cómo es saber si soy población sana pues haciéndome chequeos no hay otra manera descartando los diagnósticos me siento bien perfecto quiero sentirme mejor muy bien entonces puedes escuchar todas estas recomendaciones que van a ser para población sana y de manera preventiva cómo funciona bueno el cambio de hábitos de ti tiene que ser de manera paulatina y tiene que ser de a poco a poco como dice por ahí mi productora pian pianito porque si lo hacemos de manera abrupta va a ser muy difícil que estos cambios sean sostenidos y permanentes que es finalmente lo que estamos buscando para poder tener una mejor calidad de vida que los cambios que yo vaya haciendo en el día a día sean así sostenidos y permanentes y que vayan siendo cómodos yo no puedo llegar con un paciente que desayuna come y cena carne que no hace ejercicio que no come una sola cosa verde decirle mañana se come todo crudo eh o sea por dios me va a mandar por un tubo no lo va a hacer y entonces no vamos a lograr ningún objetivo entonces lo que tenemos que ir haciendo es buscar con cada paciente desde en el punto en el que está iniciando la terapia que hasta donde nos deja irle buscando acuerdos ir buscando argumentos que para ese paciente sean válidos porque pues si no estoy enfermo pa' qué no que se pudiera que es muy la la mentalidad de cualquiera no se la va a decir no estoy enfermo pues pa' qué llegar a un punto neutro en donde él se sienta cómodo pero irle metiendo pian pianito como tú dices eh esta forma nueva de de comer esta forma nueva su vida ajá y y hacerle hacer mucho hincapié en esto que tú decías esta desintoxicación que te voy a decir la desintoxicación es real pero es diferente al concepto que se había venido manejando los últimos vamos a decirles y veinte años que vamos a poner que la desintoxicación tiene que ver con incitar menos respuestas tan elevadas de insulina en el cuerpo punto el cómo le voy a hacer para que mi páncreas no tenga que estar como como fábrica incansable todo el tiempo secretando insulina como un loquito porque ese pobrecito páncreasito páncreasito que se dedica a crear esta hormona y que es para nivelar la glucosa en sangre y que mata eh o sea el páncreas enfermo y lo digo como ciruján esposa de cirujano es páncreas enfermo es muy difícil entonces aguas háganle caso a Luisa cuídense créanme el hígado y el riñón todavía la libran más son como que más capaces de 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 librarla no son son celulitas que son más capaces pero el páncreas el páncreas es como 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 un bebito así rosita todo pobrecito que es muy delicado y nosotros insistimos en darle todo el tiempo esta incitación de glucosa constante que lo va a obligar a tener que estar procesando esta glucosa con el elevar la insulina en sangre si nosotros mantenemos con alto consumo de azúcares en la dieta con vamos a estar haciendo que las respuestas de insulina se eleven esto nos va a mantener con muchas insulinitas en la sangre y nos va a mantener en este estado que se llama hiperinsulinemia porque es por el cual no podemos bajar de peso si finalmente si estoy hiperinsulinemia no hay manera de perder peso porque la insulina pertenece a un grupo de hormonas que son anabólicas o creadoras de tejido tejido específicamente graso que son hermanitas de la adrenalina de la noradrenalina del cortisol y todas estas se llaman hormonas del estrés que van a estar presentes cuando yo le pongo demasiada emoción a mi alimento cuando tengo un mal manejo de las emociones o cuando tengo altos consumos de azúcar entonces siempre que tengamos en mente el desintoxicarnos tenemos que ver cómo le vamos a hacer para bajar la cantidad de azúcar al cuerpo y para bajarle también la cantidad de grasa que estamos metiéndole que no tiene que ver con la insulina pero es parte de la vamos a decirle así desintoxicación que es mayor consumo de verduras mayor consumo de frutas moderado consumo de frutas en realidad y menor consumo de alimentos de origen animal luisa yo estoy poquito peleada con la sal qué bueno que estés poquito peleada te digo poquito peleada porque siempre les recomiendo que tengan mucho cuidado con la sal porque la sal no se siente pero también mata también mate de hecho también tenemos este problema como tenemos problemas con el metabolismo de los lípidos esto es se nos llena de sarro fácil la tubería vamos a decirlo así tenemos esta predisposición genética el alto consumo de sodio en la dieta puede elevar también la presión que se va a sumar a este sarrito en las tuberías no que es lo que cuál es la recomendación en general no usar el salero porque en general así de fácil porque porque los alimentos de por sí tienen sodio no tengo preguntas del público para ti claudia de austin tejas luisa tengo hipotiroidismo donde he escuchado esto en casa qué alimentos me recomienda cómo puedo tener consulta contigo puedes tienes manera de que te consulten depositando no sé de alguna forma o que te consulten vía telefónica si de hecho para los de austin lo que hemos hecho con mucha frecuencia es que me mandan sus datos al correo nos ponemos de acuerdo y podemos tener una videoconferencia por teléfono por ahí le mando un saludo a la señora Ernestina que con ella he tenido mucha comunicación lo podemos hacer de muchas formas diles por favor tu correo le puedes al correo del programa es nutrición y vida nutrición y vida arroba radio mujer punto com punto mx nutrición y vida arroba radio mujer punto com punto mx y con todo gusto me mandan su caso completo y nos ponemos de acuerdo que linda luisa gracias maría del carmen te dice la colonia camino real luisa recomendaste un libro bajar de peso en dos días que más que más que nada recomendaste las recetas es una es un libro de la de la editorial urbano que se llama de fast diet que es la dieta los dos días la dieta rápida que realmente no es por la dieta sino porque las recomendaciones de recetas están hermosas y así fáciles para alguien como yo que no tiene manos expertas como leti en la cocina y andrés andrés tu gelatina de queso la tiene don ají por favor llámanos andrés de austin me recomiendan algún platillo para un evento que sea completo carne verduras etcétera como lo combino andrés bueno esto es de cocina ay qué pena andrés no alcanzo a dártelo pero con mucho gusto alicia hernández mira amónima de nuestra querida alis siempre los escucho a las dos felicidades siempre me estoy checando el colesterol y triglicéridos ya que siempre salgo altita me tomo el jugo verde naranja en jugo piña apio perejil es bueno este jugo tengo presión alta quítame esa naranja por favor la naranja no se toma en jugo se toma como pieza completa quítala de tu dieta para que tus triglicéridos bajen vas a ver cómo vas a mejorar sale piña apio perejil solamente y si tienes que licuar hazlo con agua exacto verdad es que se nos olvida el agua se nos olvida que existe yo no soy muy amante tampoco de los jugos no no yo no yo los o sea tengo de verdad te voy a invitar a la manifestación que voy a hacer contra los y nos van a colgar porque mucha gente dice que es la sangre de 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 las frutas y verduras yo no digo que no es cierto pero a lo que voy es que los jugos los jugos si es cierto es como exprimirle lo bueno pero yo prefiero comerme la naranja y el bagazo porque ahí es donde también está la fibra y eso también donde hay muchos nutrientes entonces bueno hay muchísimo tema de qué hablar luisa no sabes cómo te agradezco es un placer tenerte en este programa me encanta tu forma de ser la vitalidad que despiertas y lo empapada que estás eres eres que bárbara eres un cerebrito eres buenísima dinos dónde te puede encontrar la gente dónde está tu consultorio el consultorio es en toltecas número 35 97 para citas se pueden comunicar conmigo el 33 12 0 7 7 9 0 9 lo pueden hacer a través de whatsapp ahí los contesto y estoy al pendiente de los mensajes 33 12 33 12 0 7 7 9 0 9 perfecto y si tienen alguna duda pidan todos los datos de luisa aquí en la cabina de radio mujer porque luisa es de casa muchísimas gracias luisa muchas gracias a ti escúchenla todos los días de lunes a viernes de siete a ocho de la mañana en nutrición y vida se van a encantar y van a cambiar su vida y por supuesto nosotros los invitados los invitamos perdona que se queden con jose luis y gaby a continuación en desde tu mirada soy leticia orozco de huerta acompañada de un gran equipo de trabajo les damos las gracias que dios los bendiga siempre bonita semana bye no 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 no